Cuando cae la noche negra y fría En tus brazos yo quisiera estar Eres como luz en armonía Eres toda paz, es libertad Eres mi horizonte de grandeza Mítida y dorada eres tú Eres como luz en armonía Eres toda paz, es libertad Libertad, oh libertad Todo el mundo te proclama sin cesar Libertad, oh libertad Ríos de sangre por tus venas correrán Pero todo merece la pena Por el grito de la libertad Unidos rompamos las cadenas Démonos una oportunidad Cuántas víctimas hay por el mundo Esta mal llamada sociedad Hipócritas son los gobernantes Necesitan mucha humildad Libertad, oh libertad Libertad, oh libertad Todo el mundo te proclama sin cesar Libertad, oh libertad Ríos de sangre por tus venas correrán Libertad, oh libertad Libertad, oh libertad Todo el mundo te proclama sin cesar Libertad, oh libertad Ríos de sangre por tus venas correrán Ríos de sangre por tus venas correrán